Resultados preocupantes sobre la calidad del agua dieron a conocer ambientalistas de Barranca Bermeja y habitantes del corregimiento El Llanito, conocidos como los guardianes del agua, quienes manifestaron que esta no es apta para el consumo humano, ante los resultados arrojados por estudios que se realizaron en el 2018, así como la inminente contaminación de la ciénaga San Silvestre. En la bocatoma de aguas de Barranca Bermeja, bocatoma de fertilizantes y otros puntos, esa agua tiene esos niveles de E. coli por encima de los permitidos en el decreto 1076 del 2015. ¿Qué significa eso? Que el agua de la ciénaga tampoco es apta para la recreación y miles de barranqueños la utilizan diariamente para bañarse, para hacer actividades recreativas y esa agua es de pésima calidad. Y eso también corrobora las investigaciones de la Superintendencia de Servicios Públicos que le adelanta la empresa Aguas de Barranca Bermeja, que en octubre le abrió una investigación por encontrar E. coli en la supuesta agua potable de los barranqueños. Mediante un derecho de petición para conocer los resultados de estos estudios, también se habría evidenciado, según los ambientalistas, que el agua de la ciénaga San Silvestre, una de las más utilizadas para la recreación por los barranqueños, contiene fenoles, es decir, sustancias producidas por el petróleo. Lo que nos preocupa son los fenoles. También allí en el recuadro manifiestan que los fenoles se encuentran más arriba o más altos de los niveles permitidos por la ley. Entonces, es una preocupación y es el agua de todos nosotros, señores. El agua de Barranca Bermeja, la ciénaga cada vez está más deteriorada, lo evidencian los estudios y que estamos esperando. Para los ambientalistas y la comunidad es preocupante esta situación sobre la calidad del agua en Barranca Bermeja y las consecuencias para la salud. Ellos, lo que nos comentó la Secretaría de Medio Ambiente, es que esos estudios están desde octubre del 2018, noviembre del 2018, y es eso lo que nos aterra, porque no ha sido informada la opinión pública barranqueña, al ciudadano, a la gente del común de esos estudios, que tenemos un agua con E. coli, es decir, con coliformes, que nos están entregando prácticamente esos E. coli, diluido en agua, y nos están ahorrando la masticada. Es literalmente lo que está pasando. Hoy piden una respuesta por parte de las entidades locales sobre esta problemática ambiental que se presenta en el puerto petrolero. Gracias. Gracias. Gracias.